Los más de 30 años de su vida que ha dedicado a hacer arte de manera empírica por las calles de Valledupar convierten a Francisco Mojica todo un experto en su oficio. Tanto que en menos de 10 minutos construye toda una historia, especialmente de nativos. Ya tengo casi 30 años de estar trabajando en las calles de Valledupar. ¿Vive de la pintura? Vivo de la pintura. ¿Cuál es la temporada más buena para esta...? Semana Santa, festival, fin de año que llega buen turismo. Aunque como gracias a Dios en estos momentos en Valledupar contamos de que en el río los domingos, sábado, domingo, fin de semana siempre hay turistas. En Valledupar en estos momentos se ha incrementado mucho el turismo. Un bisturí, un pedazo de toalla, un pincel, papel, tinta, barzol y papel higiénico son todas sus herramientas sumadas a su inmensa creatividad y conocimiento cultural. Lo cual le permite ir detallando a los espectadores cada dibujo y su significado. Mejo dos técnicas. Las que ves con color las manejo como traquelado. Es la combinación de la aerosografía con el envejecido. Y hago unas como las que estoy haciendo en estos momentos que es envejecidas, no lleva color ni nada. También hago rostros, sí, rostros humanos. Entonces los manejo a 60 mil pesos rostros, cada rostro 60 mil pesos. Los cuadros de Francisco Mujica son muy representativos de la región. Muchos de ellos están colgados en las viviendas de importantes personalidades, en galerías, en negocios, entre otros. Me tenía 8 años cuando en la finca donde vivíamos, pues con carbón me ponía a hacer trabajo y el jefe de mi papá comenzó a llevarme crayones, pedazos de cartulina y comencé a explotar ese talento. Soy artista plástico empírico. Soy valduparense. Nacido en el COPE y criado aquí en Valledupar. Yo me encuentro normalmente los fines de semana en el balneario Hurtado. Otras semanas me hago en cualquier calle de Valledupar, al frente de la Gobernación, en Claro, al frente de la Caja Agraria, en el almacén El Hueco. O al número mío, 311-514-6260.